Nena, prende y el fogón, vente para el asador Quiero arroz con camarón, quiero arroz con camarón Con, 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 arroz con camarón Con, 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 arroz con camarón El arroz con camarón tiene muchas calorías La comida preferida de toda la tierra mía Con, 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 arroz con camarón Con, 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 arroz con camarón Marisquito mariscal, yo no te cambio por nada Me lo daba desde ni, me lo daba mi mamá Con, 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 arroz con camarón Con, 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 arroz con camarón El arroz con camarón tiene muchas calorías La comida preferida de toda la tierra mía Con, 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 arroz con camarón 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 Carretísimo Apache Con, con, arroz con camarón